¡Suscríbete! Eso es todo No hay que una canción No hay que sale algo de ahí Nada Con eso Tú te agarras uno de esos con el loncho Con el gancho Y te vas directamente para allá Y listo Eso es todo Bueno Pero ahorita Antes de que pase más tiempo Este... ¿Qué estoy haciendo? ¿Está apareciendo el mouse aquí? Ah, no, pensé que estaba apareciendo el mouse ¡Vamos! Vamos a matar a estos compas Son medio estorbosos Ese wey, pues, ah Ah, me confundo los controles de... Del God of War con los de Zelda Bueno, ya Ok, no sé por qué me confundo No debería de confundirme ¿Con cuál señalo? Ok, ahí está Oh, este compadre no se deja Ay, papá No me vas a hacer gastar tantas flechas ¿O sí? Eso Ok, aquí lo que tenemos que hacer Vamos a empezar el templo No voy a grabar todo el templo en este video Porque es demasiado Es un templo un poco... Tanto... Por raro Y no lo voy a grabar todo en este mismo video Pero, pues, si le vamos a avanzar ¿No? Entonces Vamos para acá Este wey Ahí está ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Pues vamos a encontrar nuestra primera hada Vamos a recalectar muchas hadas Recuerden Que aquí creo que lo que nos dan... Ay, wey Ese salto estuvo mega pro Aquí lo que nos dan Que yo recuerde Es este... ¿Cómo se llama esta madre? Nos dan una espada Pero lo que no me late de esta espada Es que no la podemos poner como la espada Esta que tenemos ahorita La de esmeril Sino que esta espada Se pone en los botones C Entonces, como que no sé Yo me acuerdo que me incomodaba Estaba medio raro usarla Pero es una espada que baja un montón A lo que yo recuerde Bueno, aquí Tenemos que romper esta madre ¿Cuántos más tenemos? Tenemos varios Déjame quito mi... ¿Qué me quito? Me quito este A ver si me da ahí Uy, ese es uno de mis experimentos No, no me dio Perfecto Rompemos ¿Vieron esa pared, no? Que está así como medio quebradiza Ah, pues la rompemos Porque aquí vamos a agarrar Estos cajones Que están... Verga, no veo nada Así lo agarré Vamos a agarrar estos cajones Y los vamos a poner en estos Switches Switches Y... Allá hay uno grandote Ya están de imaginar Para quién es ese Qué salto bien loco Vamos Por este Con estas piezas orejitas Todo se puede bien rápido De bien chido A ver... Aquí... No Me hago bolas Este Switch es normal Es el que vamos a abrir El último me parece Acá está el Switch grandote Ok, vamos a poner la máscara de Goron Porque así ya se dieron cuenta Que no podemos hacer nada A ver... Aquí está la máscara Goron ¡Ay! Es la de Deku Bueno, ya está Y tocamos la canción Que es Ahí está Sí, sí me acordé Es que lo que te ayuda A recordar a veces Es la melodía Bueno, a mí me ayuda A recordar la melodía Porque si fuera Por recordar las flechas Como van No me acuerdo Pero bueno Ya la tocamos Me acordé No hace tanto Como me estaba tardando Anteriormente Para poder subir aquí A la torre Y el último botón Que vamos a activar Es este Y pues obviamente Este lo podemos activar Nada más con Link Entonces no hay tanta No hay tanta falla A ver... Aquí... Vamos a poner otra vez la canción Ahí ¡La mierda! Ahí está Es que me faltó Ahí un toquecillo Vamos bien No es tan complicado Lo que vamos a hacer De hecho El subjefe que nos vamos a encontrar Después Es... Está sencillo Es... Un poco castroso Pero pues no es para tanto Aquí Pues nos vamos para acá Y a este compadre Pues tenemos que darle Con las flechas Porque son bien castrosos Si es que les queremos dar Si no pues nos vamos Y ya Porque aquí Lo que podemos hacer también Es poner esta madre Lo dejo de señalar Y simplemente Lo activo Ponte la máscara Ahí está papá La matamos Y al mismo tiempo Nos bajamos No tenemos que dejar caer Entonces No hay falla aquí Aquí ¿Qué hay en esos? Ah es que tengo la máscara puesta Aquí vamos a poner la máscara Ay ¿Por qué? Dios santo A ver Nos tenemos que quitar la máscara de acá Claro que sí Por favor Nos ponemos la máscara Goron Rompemos jarrones Por si necesitamos corazones Ese Pues ya saben Hay que darle Para desmanecer Este tipo de cubos Y Vamos a usar la máscara Goron Para pasar por La lava esta Porque ya saben Que a los Gorons No les pasa nada Con la lava Ok Vamos Y aquí ¿Qué vamos a encontrar? Una llave Creo que es la llave Que vamos a encontrar Para poder entrar En otro cuarto Que estoy al lado Entonces Agarramos la llave Y Ah Que tiendeja No es ninguna llave Es El mapa Estoy confundido Entonces ¿Dónde está la llave? Ah La llave Ya me acordé Uy Tengo que matar A ese compadre Muérense todos Ustedes Muérense 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 Eso papá Huevo Mientras nos hagamos Piedrita No hay falla ¿Qué hay? Che Goron Está todo bueno Les da Estos güeyes Están dando bombas ¿Verdad? Qué chido Entonces tenemos que matar A estos cuatro compas Esto también Puto Van para acá Ese güey Es loco Viene cerrado A mí Ay No le di Ah huevo Ya le di Y ahí en medio Tiene que aparecer Un cofre Agarramos más bombas Que bien nos hacen falta Y abre el cofre Un cofre lleno de lava Donde saca una Una llave De la lava se la pela Goro Entonces No le hacen ni cosquillas Y aquí Pues subimos Vámonos para arriba Ya ven Aquí es donde me caí Bien loco Y ahora ya podemos Entrar acá Que bueno Ya no necesito La máscara de Goron Ya nada más Abrimos aquí Ya no hay edad Aquí creo que no Si no Ya estaremos Regresando por más edad Aquí necesitamos Como pueden ver La máscara Sora Ahora Ok Aquí no hay nada Perfecto Vámonos Como Soraka Y A la mierda Así se hace esto Como nos va a costar Trabajo subir Aquí lo que podemos hacer Es que la mano Pachona nos agarre Y nos aviente Para arriba Chavuz Ahí está Rápido Ya nos podemos Quitar esto Aquí ¿Qué hay? No me acuerdo Hay otra llave Perfecto Y Tenemos que activar Mierda Bueno La activamos así Rápido Del otro lado Exactamente Hay un cofre Pero hay una piedra De esas de sol De luz Que tenemos que quitar Entonces No se la vamos a desactivar Después Ahorita Lo que vamos a hacer Es irnos otra vez Para acá Pero Vamos a Irnos Por abajo No Bájate penejo Así Con permisito Vámonos Vamos por aquí Y Acá abajo Hay un switch Ese Mierda Puto Tomen Hay un switch Ese Que tenemos que activar Esas switches Las chingaderas Como chingan ¿Qué virga no le di? Puto Puto Puta madre Bueno ya Tenemos que activar Esta madre Para que se Coloque ese cofre Hay que activar Todos los switch De una vez De los cofres Que van a estar Este Con el templo Invertido Porque si no Después Va a ser Volver a poner El templo Para De cabeza Y todo ese tipo De cosas Entonces Es un rollo Ya estamos aquí Ahora ¿Dónde carajos Tenemos que ir? Creo que tenemos que irnos así A ver Déjenme ubico Ok Ok Perfecto Vamos bien Vamos a quitarnos La máscara Esta Aquí creo que tenemos que hacer Estos pinches escudos Digo Esos espejos Los tenemos que cargar Con luz Tengo que secarme más Estas madres Se tienen que cargar De luz O sea Depende del tiempo Que nos quedemos aquí Pegados Agachados O alumbrando Esa madre Es el tiempo Que va a durar Ese espejo Ven Ya se quitó Ya la cagué Pero pues obviamente Estas madres Necesitan tanto Depende de que tanto Esa su tino Si es muy tonto Con el nido Pero ya Ahí estamos De volada Vamos a agarrar Este cofre Aquí hay un compadre Que explote Ahí está ¿Qué es esta? La brújula Creo Es la brújula Llevamos Dos hadas O un hada Creo que llevamos Nada más una hada Pues no Las pilas Necesitamos conseguir Más hadas Bueno Habíamos agarrado Una llave extra ¿No? Vamos a usarla Uh Aquí Como ya recuerdan Podemos esquivar A los enemigos Con Con esta máscara Pero ahorita Necesitamos la máscara Goron Porque recuerdan El templo del Goron Donde había unos pilares Que golpeábamos Ah pues es lo que vamos a Tener que hacer Aquí Y lo damos otra vez Antes de que se acerque Y se compa Y ponemos Que tengo la máscara Nos ponemos el otra Y me la pelan A ver Aquí Hay que darle a ese sol ¡Ah! No le alcanzo a dar Ahí está Solecito Chiquito Bebé Ahí está Me parece Que es el único Que se le puede dar Los otros soles Se queman O sea No sucede nada No activan nada Por si las dudas Lo comprobamos Se quema Se quema Se quema Se quema Y se quema ¡Quémate! ¡Quémate! Que es un compa La cara del sol Me da más miedo Si tiene cara De pedófilos Vamos a agarrar El cofre este De aquí Bien locos Y aquí Exactamente Ya llevamos La segunda hada Me falta Un hada Y quiero saber Donde la dejé A ver Esperen Vamos a regresarnos El hada Que me estaba dejando Está aquí Ya se me estaba pasando Esta chiquita bebé Ok Vamos a darle A la mierda ¿Así le di? Ah, sí le di No Y es que No Y no sé Esa hada Que se me estaba olvidando Bueno Pero también Tenemos que activar eso Hay una hada Súper importante Que se me está olvidando Pero ya me acordé Donde está Estaba donde fue Fuimos con el Goron Bueno Pero de todas formas Ahorita vamos a regresar Para allá Este Vamos a Ya nada más corte El tener que volver a Con esas cosas A ver Nada más Ok Nada más corte El volver a pegar Esas piedras Hay que cargar Ese espejo El hada Que me hace falta Les digo Está ahí Donde están Los usamos Ahorita Al Goron Vamos para acá El corto Se me olvidó Tenemos que Agarrarlos Con el gancho Y ahí está Un hada Que estaba Medio escondida Y se me fue La onda Yo decía Que ahí había Un hada Ya decía yo Aquí si no usamos La careta esa Nos va a salir Este mono loco Pero si lo usamos No sale Bueno Se quita Yo por andar de loca Y aventándome todavía Bueno con esta Le llevaríamos Apenas la tercera Y ya deberían De ser cuatro Pero se me olvidó La otra Pero no importa Vamos bien Vamos a cargar El espejo De este lado De hecho Ni me quito sangre ¿Vieron? A ver Ah no Pero no Hay que cargar Acá Es que es un rollo Esto Así Ah miren Hasta se tiene Que mover el Así Que vamos a cargar Este Blablablabla Hay que cargarlo Un ratito Porque de eso Hay que cargar El otro espejo Y de otro espejo Hay que cargar La piedra Y de aquí A que le tiramos Este espejo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cárgate 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 Hasta que se acaba Esta madre De aquí Hasta que se acaba Esta madre De aquí Ya está Vámonos Cárgate Tu pinche Ahí está Apenitas Ahorita vamos a regresar Más o menos Pero nos vamos Con el gol O sea No hay falla Entonces Aquí mientras Vamos a quitar Aquí igual si no tenemos La máscara esta Nos van a salir Los gorons Esos que Parecen gorons Deformes Ya Aquí parece que ya no hay nada Entonces Vámonos Aquí Hay que usar de nuevo Algoron Vámonos Vamos a dejarnos caer Y lo que tenemos Y lo que tenemos que hacer Yo digo Que nos vayamos Posicionando De una vez Así Por la orillita Tenemos que tratar De no chocar Porque vamos a echar Una carrerita Rápido ¿Vale? Mierda No te muevas Goron Dije Vamos a activar Este switch Para poder activar Ese switch Y vámonos De vuelta A la mierda Estoy diciendo Que no choques Y chocas Y No mames No llegamos Ya ven a lo que me refiero Bueno Vamos a intentarlo De nuevo Vamos De nuevo Si se puede Vamos Górrele Así Gírale Eso Gírale Gírale Apenitas Bueno Ya después del corto Intento Ya vamos A regresarnos Tranquilamente Y esa Es para Recoger Nada Que yo recuerde Que ahorita Ya no nos estoy Acordando muy bien Que digamos De las cosas Pero si Es para Nada Vámonos Para arriba Trepate Link Trepate Ok Va Todo bien Vamos a usar La máscara De Deku Y Vamos Obviamente A usarla A ver Aquí Como ya se habrán Dado cuenta Están esas Chingaderas Que nos van A impulsar Más Entonces Entonces lo que Tenemos que Hacer Es Pues Pueden Usarla Y aquí Miren Y vamos a agarrar Unas cuentas Rupias Y aparte De agarrar Rupias Pues aquí Nada Nada Chavos Y ahí está Ahora Aquí No me acuerdo Si puedo sacar Las alitas También Si a huevo Me la pelan Putos Vámonos Para acá No mames Que no vas A llegar Pinche Nada Si llegas 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 Papá Y llegamos Peppurins Ya está Y eso es todo Aquí en esta parte Y aquí La entrada Llevamos 5 Pero vamos a llevar 6 Pero en fin Aquí ¿Qué hay? Estamos todos llenos Rupias 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 De lo que nos podían Ayudar ahorita Para juntar Otras 500 Islas a guardar Y aquí Ya valimos Madres No Aquí es el subjefe Ese güey Ese que les digo Que es medio castro Parece que está Haciendo una puñeta El güey Ahí A ver Vamos a ver Espadas locas Con este compadre Pero no la ¡Chila güey! ¡Motito! No manches Muerte ¡Puto! ¡Huevo! ¡Ah! ¡Me dio! Una peli Peli güey Sí le di ¡Ah! Es que le doy Y el güey Luego luego se me abalanza Entonces ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que ponerse Vergas ¿No? Luego luego Poner el escudo A ver Abalánzate papirro No Es que cuando se abalanza Es cuando ¡No te pongas nervioso Frost! ¡Ay güey! Se me borró el cassette Ahí está Eso Miren Así sí se abalanza ¡Ay güey! Bueno Ya lo maté ¡Ja! Pelea toda rara ¿Quién iba a pensar Que sería derrotado Aunque seáis Mis rivales Soy espectaculares Gracias brother Tomaré mi arco Abriendo mi corazón Y revelando mi sabiduría Si disparas Aquello que emite La sagrada luz dorada En el emblema rojo Manchado del sangre Que está fuera del templo Las cosas que enviarán De modo que la tierra Nacera en el cielo Y la luna Nacera en la tierra O sea que las cosas volverán No olvides estas palabras Cuando muera No dejaré cuerpo alguno Como esos güeyes que Ya De las mafias ¿No? Que se prefieren matar Y cosas Bueno pero este güey Se me dijo la verdad Me ayudó Más que nada Me dio una ayudadita Este güey nos da Un arma muy poderosa Que estaba pidiendo Desde la otra vez Bueno sí es muy poderosa Porque en Alcarina Aftain es La más poderosa Que nos hace matar a Ganon Y son las flechas de luz Chiquirrinés Ok Y ahora Pues vámonos Porque aquí ya no hay nada Aquí Hay un problema No no hay problema Aquí nada más tenemos Que agarrar el longshot Porque su vista Su esa Máscara Loca Ah Puta madre No llegué Ah Pero podemos regresar Así de sencillo Y listo Y vamos de nuez Ahí la agarramos Y de aquí Ay ¿Por qué? Ah maldita sea No uses esa cosa Ahí está Y así ya no la puede pelar Bien chido Corazones Y luego de eso Nos vamos para acá Y aquí Hay rupias Ya vieron Y aquí Nos ponemos esta mascarita Loca Ya que estamos aquí La ponemos La usamos Y no pasa nada ¿Dónde está esa Ah Hay que estar más Para acá Es que aquí está Este ¿Ya lo vieron? Ahí está Ya cargó Pero todo ¿Por qué lo voy a hacer desde ahí? Y hay un cofre Nuevo Vamos por él Ven a mi cofre Y agarrar todo lo que hay aquí Ay que pendejo Volvió a usar la máscara Esta Y es que como se activa Con el que das el espalazo Pues es un Desmadre aquí Bueno Vamos otra vez para arriba Aquí está la desamadre Ahí está Pues ya podemos Seguir Nuestro camino Vamos Esa máscara De bomba De veras Que a veces Me perjudica Más de lo que me ayuda Ok Este compa Está loco Entonces Lo que tenemos que hacer Es usar Las flechas de luz Tenemos Mana Si no tenemos Mana Pues se chingaron Porque creo que aquí no hay A ver Pero deben de tener Mana No manches Este güey Pues nada más Le apuntamos Y flechazo en el Ah Puto Análogo Ahí está Uno Otro más Ah Análogo Me está Me está Molestando Me está molestando Bastante De veras Para usar Este tipo De cosas Es que neta Que es un desmadre Tener los botones En los botones Análogos Del control De playstation Es un desmadre Y es que tantito Se mueve Para otro lado El análogo Y cuyo Te está poniendo Otra función Que verga Ah si Perdón Todo por estar Acá Descraído Bueno Ya matemos Este valedor Nos va a dar Otro cofre Este compadre A ver Vamos para acá Y ya me gasté Casi todo Estas flechas De luz Gastan Demasiada Maná Perfecto Ya llevamos Siete hadas De ocho Que debíamos De llevar Según yo Pues vamos bien Continuemos Con nuestra travesía Aquí No mames ¿Dónde estoy? Pues aquí Ya sabemos Dónde estamos ¿No? Aquí Pues ya Podemos aprovechar Para regresar Otra vez Con este El gorón Y todo el rollo Pero tenemos Que dar La vueltesota Mágica Y pues A ver Vamos para acá Aquí Ya saben El procedimiento Que tenemos Que utilizar ¿No? Bueno Pues ya Volvemos A poner Las cajas Las figuras Estas Que yo digo Que estas figuras Se debieron De haber quedado Yo no sé Por qué Se mueven Vamos a tirarnos Otra vez En el Bújero Este Ahí Por favor Tírate Link No seas Collón Ok Estamos aquí De nuevo Y No Esa no La vamos a usar Lo que nos faltó Fue esta ¿Dónde estás? A ver Espérame Por aquí Debe de estar Por aquí Por aquí Por aquí Acá Cazá Había que estar Por aquí En algún lugar Uy No te muevas tanto Aquí está La hada Que nos faltó O sea No hubo tanto Problema Porque de todas Formas A esta parte Tenimos que regresar Porque como ya Tenemos las flechas De Ay Aquí habrá Mana 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 No No hay Mana Vámonos Aquí tenemos que Regresar de todas Formas Porque tenemos que Regresar a donde Habíamos activado El Switch Cuando nos Convertimos en Zoras Entonces No hay falla Aquí está Ya recuperamos Mana Flechas Y Tengo miedo A este compa Uy Yo me voy Ay Apenas Entonces ya tenemos Las flechas Ya podemos usar Este Compadres A ver Ahí está Para eso Lo quería a la vez Pasar Para dar El Insecreno De los Calaveros Esos Pero bueno Ya estamos aquí Y ahora Si podemos ir Por el Cofre Hola Ojo Uy Vámonos De aquí De aquí Matan Y Ahora Si Que chingados Hacemos ahora Ahora Pues yo creo Que me regreso Por acá No Ah no 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 Vámonos Como Zoras ¿Por qué cambio Esa máscara Si ya La otra Ya no la voy a usar Pero bueno Ya sí Bájate Bájate Papá Ya va Ya se va a hacer Tarde ¿O qué? O de noche Ya se va a hacer De noche Creo Luego aquí Lo que hay que hacer Es Eh Me la peli Peli Todos ustedes Nos vamos por acá Y vamos a salir A la entrada principal Babies Bueno Pues se me estaba olvidando Un bisney aquí Y Tenemos que solucionarlo Ya Pero primero Mató a este compa Lo tengo acá Oye Ese güey También se está poniéndolo Bueno Lo ponemos Este sol Le tenemos que dar Este sol Otra vez Puto sol Hizo que ahorita Tuviera que Voltear otra vez Todo el templo Y un rollo Ahorita lo estoy Acortando Uh Yo creo que esa parte Se la voy a poner Antes de que me salga De ahí Porque si no Que tal si ustedes Lo están haciendo Al mismo tiempo O que Lo vayan a hacer Al mismo tiempo Que yo Pues les va a pasar Que den toda la pinche Vueltezota Pero pues ya Ahora si Vamos para acá Activamos este switch Ay Hay güey Sí Uh Cuánto está Allá El corto Ay Apenas Una pestañita Ahí lo está agarrando Vamos a voltear Ahora si Está Ay cabrón Una flechita Ahí de luz Y vámonos 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 Como conejitos Porque Siento que Si no me voy Como conejo No llego Se escuchan Unos ruidos Raros Ahí como De marcianos ¿No? Quién sabe Está raro No sé Si ustedes Los alcancen De escuchar Bueno ahora si Ya entro Porque hace rato Entré Y me quedé Así que What Y el cofre Que Oiganlo Aquí está El cofre Y con esto Ya debemos Llevar Diez Adotas A huevo Ya tenemos Diez hadas Y pues bueno Si quieren más Mana mana Aquí hay Ya con eso Llenamos este rollo Pero yo voy a guardar Aquí ¿Ya guardé? ¿O qué pedo? A ver Ahora si guardo aquí Perfecto No voy a hacer Que se me chingue Ahorita ¿Qué hago? Pero Ya vamos avanzando Creo que ya más o menos Llevamos Ya un avance chido Del templo Como la mitad Más o menos Este Ya nada más Falta conseguir otras Creo que son seis hadas Ya nos echamos al jefe Que son las dos Esas viborotas locas Y pues espero que les haya gustado El video Ya saben Like Compartan favoritos Y Sus comentarios Son geniales Me gusta contestar Sus comentarios Que comenten Ustedes También vale Cuídense Nos estamos viendo La otra Bye La otra La otra Gracias por ver el video.